...de lo político, desde lo que sucede desde la legislación o desde otros de esos lugares, nos vamos a la sociedad civil y vamos a seguir hablando del tema porque recibimos a Tamara García, ella está en representación del PIT-CNT dentro de la Intersocial Feminista. Buenas tardes Tamara, muchas gracias por estar estos minutos en las partidas. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la última encuesta realizada por el Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres y por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, reveló que aproximadamente 1,1 millón de uruguayas vivieron situaciones de violencia basada en género en algún ámbito y momento de su vida. ¿Qué reflejan estas cifras? O sea, que una cifra es un número muy alto de mujeres, pero de todas maneras, ¿qué quiere decir eso en realidad? Primero que nada que estamos exagerando. Cuando planteamos, muchas veces hacemos reivindicaciones y salimos a las calles, hay un sector de la población que entiende que estamos exagerando, que no es tan así, que en Uruguay es un país igualitario y sin discriminación de ningún tipo. Y bueno, en la práctica vamos viendo cómo esas cosas cambian. Lo vemos con las mujeres, lo vemos con las personas trans, lo vemos con las personas afro, en situaciones de discapacidad. O sea, podríamos hacer un mapa bien grande en realidad de cómo nuestra sociedad sigue discriminando y sigue reproduciendo sesgos que de alguna forma se transforman en situaciones de vulnerabilidad para las personas en nuestro país. Cuando hablamos de este millón, de 1,1 millón de uruguayas que vivió en situaciones, algún tipo de ellas, también para entrar en conciencia y que la gente sepa, ¿qué tipo de violencia estamos hablando? Porque hay distintas formas de violencia, ¿no? Exacto. Sí, nosotras principalmente... En este estudio, ¿qué se estudió? Ahí hay una cuestión que tiene que ver, yo no fui la que se le estudió en particular, si lo había leído. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la violencia, obviamente la violencia doméstica desde el aspecto físico, pero también tiene que ver con la violencia psicológica, con el acoso sexual, con el acoso laboral, o sea, las formas de violencia que se expresan en el ámbito de trabajo, que también quedan sumamente invisibilizadas porque estamos en un lugar donde hay una relación de poder. Entonces, se pueden dar esas cosas y no todos los lugares de trabajo, obviamente, tienen como garantías o protocolos para que las compañeras puedan ir a hacer las denuncias. Después, lo que tiene que ver con violencia patrimonial. Siempre, por ejemplo, en acoso laboral estamos hablando de hombre sobre mujer, siempre. No necesariamente, en realidad incluso la ley es bastante amplia en el sentido que no implica el sexo de la persona, ni la que es agredida, ni del acosador en este caso. Pero es una realidad que, a nivel estadístico, mayoritariamente las personas que están mayormente expuestas, si se quiere, son las mujeres. Bueno, para hoy de tarde los colectivos feministas convocaron una marcha desde la Intendencia de Montevideo hacia la Plaza Libertad, Intersocial Feminista espera en 1 de mayo, y Mujeres de Negro realizará una marcha virtual. ¿Qué es lo que ustedes reclaman en un año tan particular? Un año donde nosotros lo hablamos aquí con varios especialistas, que el tema de la violencia se puede ver agudizado por la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Y acá hay un eje que es como, por lo menos en nuestra proclama, lo planteamos con una amplitud bárbara en el sentido de que no es solo el golpe. Que la violencia, como hablábamos hace un minuto, implica como muchísimo más. Y el hecho es que nosotras, desde la Intersocial Feminista, nos pusimos, integramos la Intersocial esta que se conformó grande, porque entendíamos que todos los temas tienen una transversalización de género, claramente. Y en este año tan particular, donde además la informalidad generó que mucha gente estuviera sin ingresos, si vemos, principalmente son compañeras. Cuando vemos en realidad lo que tiene que ver con, nosotros reclamamos, por ejemplo, una renta transitoria de emergencia, tenía que ver con responder a estos hogares que muchas veces son jefas de hogar, que están solas o con una desigualdad tremenda en el tema de los cuidados y la corresponsabilidad. Y bueno, esos temas para nosotras son fundamentales hoy en día. Pero además el tema del presupuesto. Un tema del presupuesto que nosotras planteamos durante todo el año, porque realmente nos reunimos con todo el mundo, para poder plantear lo que tiene que ver con los juzgados multimateria, que es una cuestión que se planteaba derogar. ¿Por qué se necesitan juzgados multimateria? No vamos a explicar a la gente, o sea, por qué es importante eso. Bueno, acá yo me lo traje anotado los pasos, porque me parece que es importante y capaz de que a mí se me puede pasar algún paso. Entonces me parece que está interesante el poder ver en primera línea. La compañía sufre violencia ya sea física, psicológica, patrimonial en su hogar, resuelve hacer una denuncia, puede y agarra la fuerza como para ir a denunciar. Ya de por sí no es fácil. Ahí en la comisaría de la mujer podés estar bastantes horas igual, sin que en realidad se te acerque alguien a preguntarte. Yo he acompañado... Sí, hablando de 10 o 12 horas a veces, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, fuiste recibida. Ahí el juez hace una llamada telefónica y pasa las medidas cautelares. Ahí lo que implica es, vos tenés que ir al juzgado para ver eso. Después vas a una evaluación de riesgos con una abogada que está especializada en lo que tiene que ver con la violencia doméstica y la violencia de género en general. Después de eso tenés que ir a un juzgado de familia por el tema, en caso que tengas hijos e hijas, tema pensión, tenencia, etcétera, no vas con la misma abogada, vas con otra, porque son diferentes juzgados. Entonces vos te vas recorriendo todo, pero no termina ahí. Todo esto ya pasaron cerca de dos meses, tres... Y vos estás contando tu situación una y otra y otra vez, además. Además, ese rol de revictimizar es complicado. Y por ahí seguís viviendo con el victimario, digamos, o no, ya no. Se supone que no. Se supone que no, porque además la ley establece que cuando vos hiciste la denuncia tienen que sacar a la persona. Te tienen que ayudar, claro. Ahora, si tenemos una situación de una persona que de repente vive en un terreno en el que comparte con familiares, por ejemplo, ¿en qué situación queda esta mujer? Refugios no tenemos. Casas de acogida tampoco, o sea, no tenemos ninguna contención realmente para estas personas. Pero la cosa sigue, porque después de eso vos tenés que ir al juzgado penal a ver en qué siguen las cautelares. A todos estos seis meses, siete. Y después... Claro, porque además es como que vos te tenés que hacer cargo vos misma de controlar que la cautelar siga, de que... Ese seguimiento, digamos. Claro, de que no caiga y de que se cumpla. Que se mantenga. Nosotras acá lo que planteamos es, en todo este proceso de siete meses, donde como vos bien decía, tenés que ir, replantear todos los días, muchas veces en esto también de los cuidados, iba a venir con una compañía y se le complicó por el tema de los cuidados. En esto de los cuidados, arrastrando con los grises en caso que tenga. O sea, hay toda una cuestión que está como muy complicada en un momento donde vos no estás bien, además, donde no tenemos además como garantías para poder generar una asistencia a esa persona a nivel psicológico, son sumamente insuficientes. Y el juzgado multimaterial lo que permite es algo integral. Vos ahí tendrías, valga la redundancia, todas las materias amparadas en este mismo juzgado. Entonces, tratás todo con el mismo juez, con la misma abogada que está de más asesorada. Nos estás repitiendo una y otra vez, claro. Empezando siempre de cero, es como empezar siempre de cero, ¿no? Exacto. Con gente distinta. Es una garantía y es una posibilidad también para las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y también tiene que ver, me parece, que por ejemplo, si tiene una cautelar la persona, pienso, ¿no? O sea, es una persona que es un peligro para ti. Y entonces, que ya la misma jueza tenga toda la información, porque si no después vos tenés que decir, me rompió la cautelar en otro lugar, ¿no? Sí, sí. Como que ya no sabés ni con quién te estás comunicando. Y además esta es la cuestión de la sensibilización, porque también vemos un montón de dificultades. Estábamos hace un tiempo con una compañera del interior del país, en el cual su expareja había salido de la cárcel hacía poco tiempo, la empieza a perseguir, ella va al juzgado nuevamente, hace todas las denuncias y en realidad se la termina como culpabilizando a ella en esa situación. Entonces, si no necesitaremos como sensibilización para poder realmente no terminar violentando a una persona que realmente se anima a denunciar, no es fácil denunciar. No, claro, porque el miedo te paraliza, ¿verdad? El miedo te paraliza. Ahora, ¿el juzgado en multimateria qué haría, digamos, achicaría los tiempos? Sí, por supuesto. Además... Hasta cerrando siete meses ahora, por pronto. Claro, en realidad todo esto, obviamente que va a durar el tiempo que duren las cautelares, en todo eso también hay análisis, no es análisis, pero bueno, se hacen pericias psicológicas para ver cómo están las personas, que en esto de la evaluación de riesgos que les planteaba también, ver realmente hasta qué punto puede llegar el agresor, o sea, hay como un montón de cosas ahí. Y tiene que ver eso también de generar como más eficiencia, porque vos vas a tener un solo juez que se encarga de las causas, que va a ir juez o jueza, que se van a ir encargando de todo y que va a poder ir generando que también los procesos se aceleren. Y también una cuestión de ponerle cara a la justicia, ¿no? No es que vos estás en una situación terrible de tu vida y además ves millones de personas diferentes y que alguno te puede tratar mejor, otro no tanto. Acá es la cosa... Sí, la confianza que se puede generar. Justamente la vicepresidenta Beatriz Argimon dijo que no va a votar esta suspensión y además ella, bueno, ha sido una activista en toda su carrera frente a los derechos de las mujeres y demás y también intercedió, digamos, para que se reasignen recursos porque la ley de presupuesto quitaba, digamos, algunos recursos para que empiecen a funcionar los tres juzgados especializados. ¿Qué vínculo están teniendo ustedes? ¿Qué tipo de articulación justamente con la vicepresidenta en este sentido? Bueno, nosotras desde hace ya bastante tiempo hemos tenido algunas ocasiones donde nos hemos reunido a plantear las inquietudes con ella y con varios actores y actrices políticas, no solo parlamentarias, que ahí saludamos que por fin se haya reunido la bicameral porque entendíamos que era una cuestión... De verdad, había quedado prácticamente sin actividad en el periodo, en la legislatura pasada y la verdad es que es una pena porque es una instancia... Habían logrado tanta fuerza. Y que es súper necesaria por dos cuestiones. Una tiene que ver, obvio, con un montón de temáticas y en lo que tiene que ver con la discusión presupuestal, obviamente que eso es una señal política interesante, pero además es una señal para todas las mujeres de nuestro país que en este momento seguimos relegadas, seguimos relegadas de las políticas sociales, seguimos relegadas de las políticas de Estado en general, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, porque ahí es una cuestión que es importante. Es una señal fuerte la de Argimon. Sí, sí, totalmente. No sé cómo lo ven ustedes, lo analizan ustedes. No, nosotros lo entendimos de la misma manera, salimos en las redes sociales a plantear esto, porque entendemos que hay cuestiones que nos deberían unir a todos y todas, en este caso es, y bueno, y reconocer también un pedido que es popular, y no estamos pidiendo además nada de descabellado, ¿no? Estamos pidiendo en realidad que se cumpla con una ley que ya existe, que no se le asignó presupuesto, que no se le había asignado presupuesto, hay también Beatriz Argimon y otras parlamentarias que estuvieron moviéndose en las internas de sus partidos, sabiendo las dificultades que las mujeres tenemos en los ámbitos de política en general, y bueno, y se estuvieron moviendo para poder conseguir y agilizar un poco esto. Entonces, es una cuestión saludable sin lugar a dudas. Hay una cuestión con los niños, ¿no? Hay una cuestión con los niños, varias cuestiones, ¿no? Pero hay 225.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde sus madres son violentadas y también son víctimas. Además, pero hay un punto también, que ustedes lo nombran en su plataforma, que son los niños que quedaron huérfanos, ¿no? Sí, exacto. En que sus madres fueron víctimas de femicidio. Para todos esos niños y para todos los que están dentro de ese entorno, ¿qué están reclamando, qué se está pidiendo, qué se está pensando? Ahí habían, nosotras ya habíamos estado interviniendo y bueno, era una de las cosas que reclamábamos que tenía que ver con qué apoyo se les daba a nivel económico para poder generar una vida digna a pesar del contexto que sufrieron. Pero además tiene que ver con el apoyo y la asistencia también. Creemos realmente que es una responsabilidad de toda la sociedad, pero del Estado fundamental en poder garantizar a los niños, niñas y adolescentes que tengan vidas dignas, libres, libres de violencia, pero libres en general. Entonces, en realidad, plantearnos que tengan un acompañamiento más allá de una cuestión de tener un plato de comida y educación que es importante, necesitan otras cosas. Sobre todo niños que perdieron, en general, pierden a los dos padres, a la madre y también el padre. Muchas veces se autoeliminan, ¿no? Sí, y además el contexto familiar, muchas veces esa mujer que fue víctima de un femicidio estaba alejada de su entorno. Entonces, tampoco es que tenés ninguna contradicción. Claro, está en otro departamento con otra gente, sin ver a su familia, muerto de miedo todo el tiempo. O sea, que lo que genera esa situación en el niño debe ser devastador incluso en su vida futura, ¿no? Y sí, totalmente. En realidad, es algo que no se estudia los impactos que pueden tener más adelante este tipo de vivencias. Pero también es lógico en esto que todavía vivimos en sociedades donde no se les crea a los niños y niñas cuando hablan, donde en realidad se pone en duda constantemente. Vimos una lógica muy autocentrista en ese sentido. Entonces, también pensar, cambiar el eje y pensar más en los niños y niñas sería como una cuestión, pero como personas, no como pequeños proyectos de humanos que algún día, sino... Con un ser humano que está pasando algo en concreto. Exactamente. El apoyo psicológico a esos niños y niñas que están en hogares que hay violencia doméstica y también los que son huérfanos de víctimas de femicidio, ¿existe así como algo establecido o habría que establecer una cuestión más directa de trabajo? En realidad, ahí hay dos cuestiones. Está como todo el tema del funcionamiento, sé que hay educadores y yo no me especializo en esto, así que responderles sería como tremenda atrevida, perdón a mis compañeras, que sí trabajan en eso. Pero sí hay una cuestión que nosotras lo venimos planteando hace tiempo y es las demoras que hay para atender a niños y niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual. Tenemos meses y meses de espera en eso. Imagínense la situación para un niño o una niña y haber pasado meses y que no se sepa cuándo lo van a atender. No, es una cuestión compleja. Tamara García, integrante de la Intersocial Feminista, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias por venir.